Para actualizar esta información nos enlazamos en vivo a esta hora con nuestro enviado especial a Santiago de Chile, Rolando Segura. Rolando, adelante con tu reporte sobre lo que viene para este importante encuentro de los cancilleres de la UNASUR. Adelante, Rolando. Saludos, Adriana, para ti y para todos los que nos siguen a esta hora en América Latina y el mundo. En efecto, a las 4 y 30 horas local de Chile se estarán reuniendo los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas. Esto a solicitud de Venezuela, pero también con la aprobación ya de todos los jefes de Estado de la UNASUR que han convocado a sus cancilleres acá en un hotel de Santiago de Chile para a partir de las 4 y 30 de la tarde analizar, conformar, se ha dicho, una comisión que acompaña el proceso de diálogo impulsado por el presidente Nicolás Maduro y adoptar las iniciativas que sean pertinentes para apoyar el orden constitucional en Venezuela. Es importante señalar que el presidente Nicolás Maduro ya ha dicho que daría la bienvenida a cualquier iniciativa de la UNASUR en función de ese proceso de diálogo que está impulsando en su país. Es importante señalar también el apoyo de la mayor parte de los representantes, de los jefes de Estado que han participado en el cambio de mando presidencial acá en Chile, sus manifestaciones de apoyo al orden constitucional en Venezuela y el deseo de que pronto se restituya la paz en esta nación suramericana. Es importante también señalar que presidentes como la de Brasil, también el presidente Rafael Correa han señalado la necesidad de que la UNASUR acompañe este proceso de diálogo en Venezuela que se respete el orden constitucional. Relevante también las opiniones que ha dado el gobierno de Venezuela en el sentido de que es la UNASUR y también algo coinciden varios de los mandatarios latinoamericanos, sobre todo los de Sudamérica, que es la UNASUR, el espacio propicio para acercarse a Venezuela y contribuir a que en este país reine la paz. Ahí está, por lo pronto lo que se espera para las próximas horas, Rolando. Estaremos ampliando los detalles sobre lo que ocurra con este encuentro de cancilleres y por supuesto más adelante volveremos contigo para estos reportes. Gracias, Rolando, por esta actualización sobre lo que ocurre allá en Santiago de Chile, pero de destacarse. Hay más apoyo internacional al gobierno de Venezuela y es que el presidente de Venezuela...